¡Suscríbete al canal! En el canal secundario, pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. Pero, voy a subir más Legends, gente, voy a subir más Legends porque me gusta, porque es un juego que me parece realmente espectacular, y porque se han anunciado nuevos personajes que vamos a ver ahora mismo. No he ahorrado nada, pero prometo que si activáis la campanita y demás, haré un directo para intentar conseguir piedras, intentar conseguir cositas, en Dragon Ball Legends, ¿vale? Cositas importantes, ¿vale? Cositas importantes. Vamos a pillar cosas, va a salir un nuevo luchador, vamos a ver ciertas cosas, ¿vale? Que os van a gustar. New Legends. Bueno, New Fighter on Legends. Mirad esto porque os va a encantar, gente. Esto que vais a ver aquí os va a parecer espectacular. Goku Super Saiyan Blue transformable en Goku Ultra Instinto. Es espectacular. Nosotros, como ya digo, voy a intentar conseguir algunas piedras estos días, a ver cuánto tiempo tenemos para hacer el evento, ¿vale? Tenemos que hacer muchas más cosas. Mirad cómo se transforma. Es que es espectacular cómo se transforma. Los gráficos que tienen en este juego es que superan la misión a los juegos, ¿eh? Miradlo, es que es una barbaridad. Una barbaridad. O sea, me parece increíble. Miradlo. En Goku está bien, ¿eh? En Goku está bien. Otra cosa es que nos toca con el 17. No nos toca casi nada. Pero bueno, nos puede tocar algo, ¿eh? Nos puede tocar algo. Miradlo, miradlo, miradlo. ¡Mono de Mías! Está ahí, va a ser espectacular. Legend of the Spanish. ¡Dios! Cómo mola este Goku. Me encanta Goku Ultra Instinto. Ya sabéis que es mi personaje favorito, ¿no? Bueno, eh... Legends Limited. Goku Sparking. Transformable en Ultra Instinto. Pero además tenemos aquí Muten Rochi, que también es espectacular. Es bárbaro. Y creo que os puede gustar este personaje. Es bastante... Mirad, Mafuba. ¡Mafuba! Es que las habilidades que tiene... Son bárbaras. Mirad cómo vuela. No sé qué pensar, ¿eh? Si me gusta más el Muten Rochi o Goku Ultra Instinto. Pero bueno, en cualquier caso... En cualquier caso, es espectacular ver este contenido de Dragon Ball. Es el contenido del futuro. O sea, este es el contenido del futuro que nos espera en Dragon Ball. Augurio de evolución extrema, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacer, aunque sea, alguna tirada. Yo que sé, a lo mejor no me toca Goku, pero... No sé, podemos hacer alguna tirada, podemos hacer algo, ¿no? Toca. Bien, vamos a entrar al juego. Ahora leeremos un poquito las habilidades de Goku para que las veáis y todo eso. ¿Vale? Hace un montón que no entra en Legends, la verdad. O sea, sinceramente, hace un montón que no entra en Legends. Tengo 10 regalos. Voy a pillar... Voy a pillar esta. ¿Vale? Iniciar sesión. Hacer misiones. Como digo, este juego es una auténtica pasada. Es decir, es que este juego es espectacular. Ya está. No hay más. No hay más, gente. Tengo 177 piedras. Que con esto no hago nada. ¿Vale? Pero bueno, me da igual. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí. Vamos a mirar los regalos. A lo mejor me han regalado piedras. ¿Puede ser? ¿Puede ser? No, pues no puede ser. No puede ser. No puede ser. No me han regalado piedras. Y vamos a ver el summon. Porque es que no voy a poder ni tirar. Seguro que no voy a poder ni tirar. Pero bueno, como ya digo, voy a intentar farmear piedras para conseguir personajes y conseguir cositas. Y realizar eventos. ¿Vale? Os voy a enseñar bastantes cosas en el Dragon Ball Legends. Bastantes, bastantes cosas. O sea, tenerlo en cuenta. Que os voy a enseñar muchas cosas en el Legends. Es cuestión de organizarse. Es cuestión de ir subiendo vídeos. Y además, tenemos el canal secundario que tenéis en la descripción. Que os estáis... Me estáis suscribiendo. Un montón de gente os está suscribiendo al canal secundario. Es espectacular. Es tremendo. Y ahí vamos a conseguir muchas cosas realmente. Usamos luego. Vamos a poner la aventura. ¿Vale? Ya iremos consiguiendo cosas aquí. Me voy a poner en serio ya con el Legends. Porque hay cositas... Hay cositas por hacer. Hay cositas por hacer. Cositas gratuitas. Podemos emprender aventuras. Que tenemos planes de misiones. Pillamos esto gratis. Hay ofertas. Pero no pillamos ni cristales ni nada. Recibimos. Recibimos recompensa. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a los summons. Si aquí tenéis el summon de este Goku. ¿Vale? Que voy a traer pronto. Seguro. Voy a traer pronto. Y que... Bueno. Nos pueden costar... Bueno. Tiradas de 300. 500. 700. Esto lo tenemos hasta el 8 del 3. O sea. Es decir. Podemos perfectamente ir a por el Goku Ultra Instinto. Sin ningún tipo de problema. ¿Vale? De ticket. Tengo alguno para lanzar. No tengo nada. ¿No? Tengo este de 10. Poco más. No tengo nada más. Pues bueno. Si nos vamos... Si nos vamos a los personajes destacados. ¿Vale? Que es interesante que lo veáis. Si nos vamos a los personajes destacados. Tenemos esta habilidad. ¿Vale? Que es la normal. Y luego la del Legendary Finish. Madre mía. Cómo tengo el pelo. Tú. Tengo que ir a la peluquería. A quitarme el casco de la moto. Luego tenemos el Legendary Finish. ¿Vale? Tenemos aquí una habilidad. Con Goku Super Saiyan Blue. Como estáis viendo. ¿Vale? Luego tenemos la del LF. ¿Vale? Para que lo veáis. Tenemos la del LF. Que no sé si será Goku Ultra Instinto. ¿Vale? No sé si será Goku Ultra Instinto. Pero... Vale. Es Goku Ultra Instinto. Madre mía. Es tremendo. Está poniendo como una review. ¿No? De los personajes que podéis conseguir. Esta habilidad mola un montón. ¿Vale? Esta habilidad mola un montón. Como ya digo. Hoy en día. Dragon Ball. Dragon Ball. Chico. Dragon Ball Legends. Es espectacular. Es espectacular. ¿Vale? Vamos a ver en personajes destacados también al señor Muten Roshi. Que está por aquí. Está por aquí. Mira. Aquí lo tengo. Madre mía. Hay bastantes LFs. Probar. ¿Vale? El señor Muten Roshi. Vamos a lanzar su habilidad especial. Podríamos probar el personaje y demás. Aunque probarlo sin tenerlo es un poco... Putada. Pero podemos probarlo... Y estaría bastante bien. Tenemos esta habilidad. Y luego tenemos esta. Que yo creo que también os puede gustar. Os puede resultar bastante entretenida. Como digo. Dragon Ball Legends es el salto después de Dragon Ball Xenoverse 2. Gráficos espectaculares. Es una habilidad increíble. Un montón de cosas por hacer. Un montón de misiones por hacer. Os lo recomiendo porque os va a gustar bastante. Y bueno. Como estáis viendo aquí. Estas son las habilidades de Muten Roshi. De Goku Super Saiyan Blue. Transformado con Ultra Distinto. También nos pueden tocar otro tipo de cosas. ¿Vale? Otro tipo de cositas. Vamos a tirar este ticket. Y lo que digo, gente. Este juego tenéis que jugarlo. Si lo jugáis todos los días. Regularmente y demás. Os va a encantar. Vais a conseguir un montón de piedras. Un montón de medallas. Y vais a poder lanzar. Pues bueno. Pues a este Goku. Yo intentaré. ¿Vale? Conseguir piedras. Conseguir medallas. Realizar eventos. Para que los tengáis ahí. Podáis adquirirlos. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado. Podéis darle al botón de like. Escribiros. Activa la campanita. Recordad mi canal secundario. Estamos jugando Hogwarts Legacy. Un juegazo que estaba esperando. Desde hace mucho tiempo. Y bueno. Me decís si os ha tocado este Goku. Si no. Tenéis las redes sociales para seguirme. Así que nada chicos. Con este piccolo stream. Me despido. Subiré más Legends. Tranquilo. Subiré más Legends. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao.